La cultura española llegó a la ciudad de Querétaro en México con la séptima edición del Festival Ibérica Contemporánea que brindó una callejoneada y una clase abierta al público. Y para conocer los secretos del flamenco, ¿quién mejor que un experto y especialista como el maestro Juan Paredes, reconocido bailarín con más de 30 años de experiencia? Estoy muy contento por participar en una edición más en la callejoneada y en la clase pública aquí en Querétaro en este marco incomparable como el Festival de Danza Ibérica Contemporánea. Tiene mucho éxito, la gente lo acoge con mucho entusiasmo, participan, son felices. La verdad es que es una magnífica promoción y difusión del flamenco. La callejoneada consistió en una exhibición a lo largo de las calles del primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad cuyo recorrido terminó en un escenario desde donde Juan Paredes dirigió la clase de flamenco abierta al público. Me parece una muy buena idea porque así das a la gente externa que no sabe nada de la danza del flamenco, le das a conocer como todo lo que existe, lo que lo rodea, de lo que se trata en sí el flamenco. Además, el festival cuenta con una exposición de documentales, galas de danza, muestras gastronómicas y veladas flamencas, donde los asistentes disfrutan de música y baile flamenco además de las tradicionales tapas españolas, así como talleres y encuentros de danza con el Real Conservatorio de Danza Profesional de Madrid. El festival concluirá el 20 de julio con la participación de la compañía Sergio de Lope, el taller coreográfico del Real Conservatorio de Danza Profesional de Madrid, la compañía ibérica de danza, el bailador Francisco Lorenzo de Argentina y desde España María Moreno y Eduardo Guerrero. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.